Pues sí, nosotros todos estos días hemos estado viendo que estaban reforzando más la parte alta con alambre y pues pensamos que si están haciendo esto es porque ya no se puede pasar definitivamente por ese río. ¿Se cierra esa opción para quienes compañeros pensaban que llegando a Matamoros, llegando a la frontera, iban a poder cruzar por el río y entregarse? ¿Se cierra con esta opción? Pues sí, tal vez a lo que ellos escuchen que está cerrado por aquí, se irán por otro lado. La idea y la intención es llegar rápido a nuestro objetivo, que es entrar a los Estados Unidos a trabajar y a progresar. En tu caso, vas a seguir a la espera de la cita. Sí, esperando mi cita aquí y pues en cuanto podamos producir, ir produciendo aquí mientras tanto.